Anteriormente en My Little Pony Se trata de la Princesa Luna y de la Princesa Celestia ¡Desaparecidas! El bosque Everfree está invadiendo Creo que comienzo a tener una muy buena idea de a quién nos enfrentamos Me reformé ¿No lo recuerdan? ¿Por qué no le preguntas a tu amiga Zebra? Puede convertir la poción de morada a blanca Tal vez vea por qué en el cielo hay día y noche franca ¡Princesa Luna! Solo puede haber una princesa en ecuestria ¡Y esa princesa seré yo! De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad La princesa Twilight Sparkle Segunda parte ¡Luna! ¡Recuerda cuánto estuviste desterrada en la luna! ¡Vamos a tener que enviarte allá de nuevo si no te detienes! ¡Luna! ¡No voy a pelear contra ti! ¡Debes descender la luna! ¡Es tu deber! ¿Luna? ¡Yo soy... ¡Nightmare Moon! ¡No tengo más que un deseo real ahora! ¡Destruirte! ¡Destruirte! ¿A dónde crees que vas? ¡Celestia! ¡Celestia! ¡No! ¿Por qué hizo esto, Luna? ¿Por qué ahora? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Princesa Celestia? Ay, querida hermana Lo siento mucho Pero no me dejas otra opción Más que usar esto Esos son los elementos de la armonía Pero así se veían en... El pasado Esta es la noche en la que la desterró No me dejes la experiencia ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Incontrolable! Estábamos preocupadas por ti. Pero a mí me pareció extraordinario. Como un monólogo pony, por así decirlo. Realmente deberías dedicarte al teatro. ¿Supiste a quién hay que patear? ¿Y en dónde encontrarlo? Vi algo de hace mucho tiempo. Pero eso no explica lo que pasa ahora. Tal vez porque en el pasado las respuestas han quedado. Otro sorbo de la poción podría ser adecuado. ¿Estás segura de esto? Ay, espero que nos interprete una canción esta vez. ¡Es súper divertido! ¿Y si jugamos a ponerle la cola al pony? Se acabaron los juegos para ti, Discord. Ay, eso lo dudo. ¿Gusta? Como quieran. Oh, ¿qué es lo que tienes ahí? Los elementos de la armonía. Con ellos te venceremos. Debe ser cuando convirtieron a Discord en piedra. Deberían de ver sus caras ahora. La expresión que tienen. Tan intensas, tan seguras de sí mismas. ¡Ay, qué gracioso! El árbol de la armonía. ¿El árbol de la armonía? Mi cutie Mark. ¿Estás segura? Hemos logrado descubrir el único medio para poder vencer a Discord y liberar a los habitantes de ecuestria. Aún sin estos elementos, el árbol de la armonía poseerá una magia poderosa. Mientras esta magia sobreviva, continuará controlando y conteniendo todo lo que crece aquí. ¿Y qué averiguaste? Aún no sé qué le pasó a la princesa Luna y a la princesa Celestia. Pero creo que sé por qué actúa así el bosque Everfree. Algo le pasó al árbol de la armonía. ¿El árbol de qué cosa? Es donde la princesa Celestia y la princesa Luna hallaron los elementos. Creo que está en peligro. Pues no se hable más. Vamos a salvar el... árbol. ¿Dónde está exactamente? Creo que está... ¡Ahí! Voy a necesitar más palomitas. Parece que fue ayer cuando entramos a este bosque a buscar los elementos de la armonía. Parece que fue ayer cuando ingenuamente creí que los encontraría yo sola. No sé qué vamos a enfrentar ahí. Pero sea lo que sea, sé que hay que enfrentarlo juntas. ¡Por supuesto! Crucemos por las piedras. ¡Ah! 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 ¡Rocodrilo! ¡Corran por sus vidas! ¡Ah! ¡Eso! ¡Estuvo cerca! Demasiado cerca, en mi opinión. ¿Segura que estás bien? Muy bien. Pero no puedo hacer con estas alas lo que yo quiero cuando quiero que lo hagan. Ah, lo dominarás algún día. Algún día es demasiado tarde. Has tenido demasiados problemas con esas cosas. Y, bueno, ¿quién sabe qué más nos va a atacar? Digo, tal vez no sería tan mala idea que Twilight volviera a Ponyville y nos dejara buscar el árbol sin ella. ¿Qué? ¿Por qué? De entrada, por poco te devora un rocodrilo. También a ustedes. No quiso atacarme solo a mí. Claro, pero... Bueno, las demás no somos princesas. ¿Eso qué tiene que ver con esto? La princesa celestia y la princesa luna no están. Y si algo te pasara, no creo que Equestria se arriesga a perderte. Lo que Applejack dice es muy cierto. Aunque logremos salvar el árbol de la armonía, no significa que la princesa celestia y la princesa luna regresarán. Equestria necesita una Pony líder en su ausencia. Pero el árbol de la armonía, soy la única que lo ha visto y sabe cómo es. Muy grande, con cutie marks, tal vez atacado por algo espantoso. Sí, sé que vamos a reconocerlo. ¿Todos piensan igual? ¿Creen que yo no debería estar aquí? Tal vez eso sea lo mejor. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Discord! ¡Auxilio! ¡De nada, niños! ¡Ja! ¿No pudiste encontrar tu árbol? Tuvimos algunos problemas. Y mis amigas decidieron que era mejor que yo volviera a Ponyville mientras ellas seguían. Equestria me necesitará si la princesa celestia y la princesa luna no regresan. Solo me sorprende que accedieras a su plan. Jamás te consideré la clase de pony que se creyera mejor que todos los demás ponis. No me creo mejor que ningún pony. ¡Uy! Pues qué tonto fui a suponer que lo creerías. Solo elegiste tener tu preciado y noble ser fuera de peligro mientras que tus amigas se arrojaban directamente a él. De seguro serán las mejores amigas de nuevo cuando regresen de su aterradora y unificadora experiencia que están viviendo sin ti. Jamás debí acceder a volver aquí. Comprende, Twilight. Tal vez Discord se reformó, pero no totalmente. Solo trata de hacerte sentir mal. Pues, está funcionando. ¿Alguna otra pony cree que es una causa perdida? Casi llegamos al castillo de celestia y luna. Tal vez lo que vio Twilight al tomar esa rara poción no fue real. Tal vez no hay un árbol de la armonía. Tal vez... Tal vez está justo ahí. ¡No puede ser! ¿Y cómo llegaremos a él? ¡Por las escaleras, tontita! ¿Ya llegamos, Twilight? No sé dónde estamos. Nos perdimos. Jamás debí dejar a mis amigas. No podemos rendirnos. Tal vez si subo allá, puedo ubicarlas. Pero, ¿quién lo diría? ¡Twilight! Creo que está muriendo. ¡Hay que salvarlo de una vez! ¡Buen intento! ¡Qué valiente esfuerzo de ambas! Pero el árbol continúa en peligro. Y supongo que tú tienes una mejor idea. Eso es lo que creí. Yo sé quién sabría qué hacer. Pero la enviamos a casa. ¡Esa fue tu idea, Applejack! Todas acordamos que eso era lo mejor, Rainbow Dash. ¡Intentábamos protegerla! ¡Oh! 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 Twilight, problemas. ¡Ayuda! ¡Escúchenme, asalias rabiosas! ¡Si atacan a una, nos atacan a todas! ¡Por aquí! ¡Vengan por mí! ¡No se olviden de mí! ¡Tarán! Me alegra mucho que hayas vuelto. A mí me alegra más que me encontraran. La verdad, Twilight, es que estamos perdidas sin ti. ¡Escúchenme! ¡No se olviden de mí! ¡Escúchenme! 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 ¡Pero nosotras a nuestra amiga! ¡Ah! ¡Ah! Aún sin estos elementos, el árbol de la armonía poseerá una magia poderosa Mientras esa magia sobreviva, continuará controlando y conteniendo todo lo que crece aquí Sé cómo podemos salvar el árbol Tenemos que darle los elementos de la armonía Oye, oye, oye ¿Cómo vamos a proteger Equestria? ¿Cómo controlaremos a Discord sin los elementos para convertirlo en piedra otra vez? Twilight, los elementos de la armonía son los que nos tienen conectadas sobre todo En algo tienes razón, Applejack Los elementos de la armonía nos unieron Pero no son ellos los que nos mantienen conectadas Es nuestra amistad y es más importante y más poderosa que cualquier magia Mi nuevo papel en Equestria puede implicar asumir nuevas responsabilidades Y nuestra amistad se pondrá a prueba Pero nunca, jamás se romperá No hay tiempo que perder ¿Están todas listas? ¡Listas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay adentro? ¿Cómo debo abrirlo? Seis cerraduras. Seis llaves. Yo no sé en dónde están. Pero sí sé que es un misterio que no vas a resolver tú sola. ¡Bravo, señoritas! ¡Bravo! ¿Cómo consiguieron salvar el día esta vez? Con una ráfaga de sus lindos collares mágicos, supongo. ¿En dónde están esas baratijas? Ya saben, las que pueden usar para enviarme de vuelta a mi incómoda prisión de piedra. ¡Ah! ¡Se han ido! ¡Se han ido! ¿Se han ido? Pero nuestra amistad continúa. Y si tú quieres tener amigos, dejarás de pensar en lo que estés pensando y nos ayudarás. ¡Bien! ¡Sí, Discord! ¡Ay, eso lo dudo! ¿Gustan? Bueno, obviamente las cosas no salieron como las planeé. Mis semillas saqueadoras debieron robar la magia del árbol de la armonía, capturar a la princesa celestia y a la princesa luna hace miles de lunas. Pero parece que el árbol tenía suficiente magia para evitar que las semillas crecieran grandes y fuertes. Hasta ahora, claro. ¿Te das cuenta de que esa información nos habría servido hace horas? ¿Y robarte una valiosa lección acerca de ser princesa? ¿Qué clase de amigo crees que soy? ¡Ciudadanos de ecuestria! Ya no es un gran pesar, sino con gran alegría que hago surgir el sol de verano. Porque esta celebración ahora representa no la derrota de Nightmare Moon, sino el regreso de mi hermana, la princesa Luna. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lindo!